Y cambiamos de tema, lamentablemente, sierra donde dicen nació el rock nacional, el bar La Perla de Once. Exactamente, donde Tanguito y Lito Nevia compusieron la balsa, pero lo cierto es que dentro de algunos meses allí, en lugar de La Perla, funcionará una cadena de pizzerías. En el baño de La Perla de Once compusiste la balsa. No estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. La Perla, mítico bar del barrio de Once, considerado como lugar del nacimiento del rock nacional argentino, cerrará sus puertas luego de ser vendido a una famosa cadena de pizzerías. Hay una tristeza, ver compañeros que se le caen las lágrimas, compañeros de 34 años que están trabajando acá. Yo tengo 19, pero hay de 27, 30. Y esto del rock, bueno, seguramente se va a acabar. El bar ubicado en la intersección de las avenidas Rivadio y Jujuy, declarado sitio de interés cultural y destacado por la legislatura porteña en el año 2006, por ser cuna del rock argentino, cerrará por reformas desde este sábado hasta mediados de febrero. La firma que adquirió el local será cargo de ahora en más de la mítica esquina porteña. A la noche, los viernes o sábados que había show, nosotros de 8 o 9 cerrábamos las puertas para que la prueba de sonido y todo eso, armábamos una mesa y cenábamos todos juntos. Una familia, una familia. Y eso queda grabado. La historia cuenta que en el baño de la perla, los muy jóvenes Lito Nevia y José Alberto Iglesias, conocidos como Tanguito, compusieron lo que se conmemora como la piedra fundacional del rock nacional, la canción La Valsa.